Arranca la bandera por la punta derecha, arroja el Armando Méndez Algo el que lanza el propio de la bandera Arroja la pelota de adhesión de el capitán Alberti Mirá por dónde anda, como si fuera punta derecha Pasa mal la pelota Alberti, va despejando Armando Méndez La pelota del contragolpe de Vergencio, pide Fernández Vergencio Fernández, corrió, llegó, escapó el golero, quedó esquinado Centro a Vergencio, tiró ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional en las piedras, ruge Vergencio, ruge! Los argentinos, sociedad anónima Leandro Fernández que se fue abriendo Vergencio que le marcaba el pase El portero Falcón que dos veces, que era medio desacomodado La pelota de acción oblicua Levanta Fernández, culmina Vergencio Entevelado y todo Pero rugiendo, mordiendo, palpitando Ante de los cinco, pasó a ganar Nacional Un contragolpe letal en la falla, en la salida de Tejería Fue decisiva La arrancó Vergencio Pasó por Leandro y la termina el Córdobés Un Nacional que había salido más decidido en el segundo tiempo Mejor ya con el ingreso de Alessandro De contragolpe fulminante No había jugado bien el primer tiempo Pero dijo, despacito y por las piedras No nos apuren Gana el tricolor y ahora es el único líder del campeonato Habitab, hacemos la vida más fácil Ahora atacando Nadruz, coloca la pelota para Ventancur Mano a mano con Almeida Va Ventancur, Ventancur en el medio Peligro Tira Facundo Tapa al otro Rodríguez Tiró Facundo Rodríguez Saque más ropa De derecha Espectacular El otro Rodríguez Martín frente a Facundo Tira muy bien Facundo Notable el portero Martín Rodríguez Se va escapando del empate nacional El córner que va a tomar el capitán Alberti Un empate que merece Boston River No es casualidad Varias veces ha salvado Martín Rodríguez En los últimos partidos Al equipo tricolor Fórnar que va a tomar el bártir La punta tricha Estás orientada La radio del fútbol Gracias a ustedes Viene el centro Cargó Ventancur Viene el gol Durga Con Nadruz Gol De Boston River Facundo Rodríguez Lo festeja como propio Facundo en el segundo palo Facundo Rodríguez No era justo Que ganar el equipo tricolor Por aquel gol de Vargesio Combinación antes con Leandro Fernández Y en el centro Iban Los Agueros Iba Gorga Iban a Drus Que son corpulentos Pero no es menos corpulentos Facundo Rodríguez Que logra desviar trayectorias Porque Ventancur Esta vez saltó muy bien El primer poste Y Facundo Rodríguez Empata el partido Estamos casi en 23 minutos 1 a 1 Y de pelota quieta Cero empata Todo el peso que le había faltado arriba Al conjunto de Boston River Lo pone Y lo expresa En esta jugada Primero Ventancur Y después define Facundo Rodríguez Ante un quedo defensivo De Nacional Es justo Es merecido Era demasiado castigo Para que Boston River Estuviera perdiendo Lo empata Y está bien Con el trámite del partido Habitaba Hacemos la vida más fácil Con el trámite del partido Para que Para que Bes pueda 免疫 Aceste 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 Los Aceste Qu rend retra